¡Suscríbete! Recibe la pelota de espaldas y después se gira. Vamos a ver la recorte. Viene Fuentes, sigue Fuentes, recorte de Fuentes, traza por el centro, Sosa, ¡afuera! Le metió la mano Nahuel y la mandó para la esquina. También tiene la suya, fenomenal, estupenda. Rematar la retoma, sin embargo, por acá, Mayorga. El servicio es de acá. ¡Tajarón del arquero! ¡Viene el rebote todavía! ¡La pelota se va! Le pegó Sebastián Saucedo. Barovero alcanzó a manotear de manera increíble, inmaculada. Impresionante la pelota al palo y después a tiro de esquina. Va a generar una jugada de peligro. ¿Qué puede ser esta? ¡El disparo! ¡Uy! ¡Qué golazo iba a meter Mora! ¡Vamos! ¡Qué gol iba a meter! ¡El balón pegó allá! ¡Casi en la esquina! ¡Se salva Rayado! Todavía hay tiempo, buscando que el equipo no caiga en la desesperación. Conforme pasen los minutos, eso es inevitable. ¡Uy! ¡La hizo Dante! ¡Va para adelante! ¡Dante! 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 ¡Dante en el tiro! ¡Michel! ¡Derecha! Y Araujo que se pegue a la barrera. Aquí le va a pegar Pumas. ¡Pelotazo! ¡Directo al arco! La pelota en el travesaño. ¡Contrarremate afuera! Me parece que le alcanzó a desviar Silva al travesaño. Y el contrarremate de Dineno va para afuera. Tito Villa Pumas estuvo cerca. Es un atajadón de inicio por parte de Silva, ¿no? El buen remate de Leo López. La toca Silva Pérez. Si no se mete. Poco a poco, eso es lo que le decíamos. Van colocando los personajes ilustres tanto del fútbol como de la institución del Pachuca. ¡Ahí está Miguel Caledín! ¡Déjenlo volar que ya se va! Parece que le venía deslumbrando ligeramente la pelota. Con las luces de este estadio, el fogonazo de Bravo sobre la marcha. Se lo van a ganar, eh. Va buscando Castro. Libre Augusto. ¡Augusto! 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 ¡Otro besaño! Y después un sidebar, Calvín. De acá viene Palermo. Se salvó Boca. Da milagro, señores. ¡Palermo! ¡Viene Vilas! ¡Palaces en el camino! ¡Ahí va Rodrigo! ¡Apura Boca ahora! ¡Trancaso que no llega! ¡Mete el palacio! ¡Dónde y suba! ¡Se apuró! ¡Y! ¡ fueran clasos! ¡Hay otros! ¡No había de otra! Jornito Campo lo hizo... ¡correcto! ...cambiado para buscar que Verón recentre y así lo hace, pero el balón queda corto y lo saca ya Chema Cárdenas, disparo a media distancia, los Pumas están presentes en el partido. Un excelente inicio de los Pumas que pretenden imprimirle al juego ese ritmo intenso que a ellos les conviene, con todas las condiciones de la cancha, tocan rápido, se mueven, incorporan muchas unidades. Los Pumas perdieron 5 por 1 contra las Chivas, Osvaldo Sánchez era el portero del conjunto de Verónica. ¡Waller pegó en el poste! ¡Y ahora se salva Chivas! ¡Qué manera de impactar de Facundo Waller el charrúa pegó! ¡Y ahí está la tarjeta amarilla! ¡Dineno! ¡Gran atajada! ¡Qué jugada de Luis García Palomera! ¡Queda lesionado, pero ha hecho la atajada del partido hasta el momento, porque Dineno metió la media vuelta! ¡Esa pelota iba a entrar! ¡Y Luis García se lanza! ¡Sensacional cuando sale! ¡Qué difícil para el portero! ¡Qué difícil para el portero! prefiere mandar este bombazo al que le hace los odores Luis Maragón, no iba tan difícil iba tan esquinado, pero con la precaución del caso, Luis Maragón lo hizo muy bien mandando a un costado además tiene el sol de frente entonces él no arriesga para qué arriesgo, la ve venir y la tira a un costado, cuando ha sido requerido muy bien, Maragón, lo que es una realidad Gracias por ver el video